El diputado tiene dos facetas, la parlamentaria y la de representante. Yo creo que es más tiempo de trabajo representante, como esto que estamos haciendo, recorriendo, estando con los productores, haciendo ese pivoteo entre productores y los distintos organismos para acercar soluciones y acelerarlas. El tema del parlamento, sí, vamos, lo levantamos cuando quieran, pero me parece que no hay que generar expectativa de lo que se pueda llegar a generar desde ahí, porque las herramientas para este tipo de fenómenos no están en el parlamento directamente. Está en el Ministerio de Ganadería, en el Banco República, en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Ambiente. Ojo también con hacer de esto una oportunidad para hacer política y pegarle al gobierno. Me parece que hay que separarlos tantos.